Va subiendo la corriente con chinchorro y atarraya, la ganoa de barejé para llegar a la playa. Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Nelson, el chanero Armesto, su reportero digital de Identidad Caribe, con un tip informativo que tiene que ver con el entredicho en que se encuentra la ciencia forense en Colombia. Bienvenidos. Va subiendo la corriente con chinchorro y atarraya, la ganoa de barejé para llegar a la playa. Cada día son más las instituciones cuya imagen y credibilidad queda en entredicho ante la población colombiana. Una de esas hoy es medicina legal. Anoche Noticias Uno divulgó una entrevista de un patólogo de esa institución donde hace graves denuncias sobre el director general de esa institución, Carlos Eduardo Valdés, donde certifica bajo su denuncia que le mintió al país, que el director de medicina legal le mintió al país sobre la verdadera causa de la muerte de Jorge Enrique Pizano. ¿Y a quién favorece? Pues por supuesto a quienes estaban haciendo el debate en el Congreso y que los medios de comunicación desviaron la atención del país hablando del video que premeditadamente mostró la senadora Paloma Valencia donde se veía a Gustavo Petro contando dinero. ¿Quién se favorece ahí? El Néstor Humberto Martínez, fiscal general de la Nación. Y obviamente su desempleador y dueño de la economía nacional y de todos los medios de comunicación, Luis Carlos Sarmiento Angulo. Yo siempre me he hecho esa pregunta. ¿Por qué el doctor Carlos Eduardo Valdés tanto tiempo al frente de medicina legal? Si mal no estoy, medicina legal es un apéndice, una dependencia de la Fiscalía General de la Nación. Y si no lo es, me corrigen. Pero sí tiene que trabajar muy de la mano con la Fiscalía y con la Policía General del país, con la Policía Nacional. Entonces son tres instituciones que tienen que trabajar muy de la mano. Y yo decía, ¿por qué ese señor no lo relevan? Porque es que cuando demoran mucho tiempo al frente de una institución se vuelve el amiguismo. Y el amiguismo trae el compinche, la alcahuetería y el tapitape. Yo te voy a ayudar aquí porque tú me ayudaste en aquel episodio. Entonces se forma una pequeña mafia, un trío entre Fiscalía, Medicina Legal y Policía Nacional para dar dictámenes cochinos en contra de la población colombiana. Escuchemos esta entrevista. El médico patólogo funcionario de medicina legal, respaldado por otros colegas suyos, puso en duda los resultados entregados por el director Carlos Valdés en el caso del testigo contra el consorcio de Odebrecht, Jorge Enrique Pizano. El instituto no tiene ninguna prueba validada para buscar cianuro ni en formaldehido ni en tejidos con formaldehido. El patólogo Javier Oviedo se refiere a las declaraciones de Valdés según las cuales en los tejidos del cuerpo de Pizano que estaban en Formol no se encontraron rastros de cianuro. No se encontró cianuro en ninguno de los tejidos ni en la solución que contenía los tejidos. El doctor Oviedo le solicitó a su director en esta entrevista a Noticias Uno que diga cuál es el sustento de sus afirmaciones. Que explique cómo es posible que se detecte en el formaldehido y en los tejidos con formaldehido se busque hacer una prueba de cianuro si no está validada en el instituto. Que explique eso a la opinión pública. El funcionario de medicina legal advierte que los tejidos examinados del cuerpo de Pizano fueron entregados en Formol y dijo que esta sustancia destruye evidencias con mayor razón. De acuerdo con él, es imposible encontrar presencia de elementos como el cianuro. Para identificar cianuro, es indispensable contar con fluidos del cuerpo. Preferiblemente contenido gástrico. Se puede hallar en sangre, se puede hallar en bilis. Aún más delicado es el señalamiento en cuanto a que los peritos que analizaron la botella que contenía cianuro y por la que perdió la vida Alejandro, el hijo del testigo, encontraron que en el pico de la misma había células del padre, es decir, de Jorge Enrique Pizano. Este detalle relevante fue obviado por el director Valdés en sus contactos con la prensa cuando solo mencionó la botella en términos generales. Oviedo fue más allá. Refutó las afirmaciones de Valdés sobre una toalla manchada de sangre. El ADN recuperado de allí corresponde al del señor Jorge Pizano. En tercer lugar, la mancha no contiene cianuro. Queremos preguntarle al director general, ¿cómo puede decir que la mancha de sangre era de Jorge Pizano si no hay una muestra de referencia porque el cuerpo fue cremado? Es una versión de un patólogo, de los que realmente hacen el trabajo, porque el director de medicina legal, no estoy desconociendo sus conocimientos, pero ellos ya no hacen exámenes, ellos ya no se colocan los guantes. Y si lo hacen únicamente es para no ensuciarse de tinta, para firmar los dictámenes o para avalar los dictámenes que le traen los profesionales que son los que trabajan, los patólogos, cada quien en el campo de la medicina que hace su examen y le certifica las causas de muerte. Eso es lo que hace el director. Y él denuncia que ellos dan una certificación y el señor sale ante los medios dando otra y entrega otro informe para ayudar y favorecer quién sabe a quién. Y no es la primera vez que eso sucede. Ustedes recordarán la muerte de la niña recientemente en fundación que fue asesinada, la niña Génesis Rua Vizcaíno. Bueno, en ese caso el criminal que está sentenciado a 50 años de prisión o esa es la condena que recibirá y que es merecida si es culpable, si fue el culpable, y ya él se allanó a los cargos. Pero como es un delito contra menor de 14 años de edad, no tiene ningún beneficio, tiene que pagarlo. Pero él no aceptó haberla violado. Sin embargo, ese patólogo Javier Oviedo dice que ellos jamás certificaron que la niña fue violada. Sin embargo, el director de medicina legal salió ante los medios a decir que sí, que la niña había sido violada, dando un dictamen distinto al que recibió. O sea, ¿qué trata ahí de buscar? Nadie está diciendo que ese enfermo que mató a la niña, que debe estar pagando con todo el rigor de la ley, sea inocente. Pero en el caso de violación, la niña no fue violada. Entonces, ¿qué se busca? Y no sé. Entonces, dejemos que la historia descubra algo. Y en eso sí felicitaría al abogado Abelardo de la Espreya porque se hizo cargo de ese caso, porque era una familia de escasos recursos para que ese crimen de la niña no quedara impune. Pero fíjense que ya quedó también manchado en ese tema de que acusan a la persona que eso sí no lo aceptó. Él dijo, yo acepto haberla matado, pero haberla violado no. Y vea que el patólogo está diciendo, la niña no fue violada. Y también otro caso que pone en cuestionamiento a medicina legal es el dictamen, si ustedes recuerdan, hace como tres años largos, en Puente Aranda, aquí en Bogotá. Una joven transgénero, una joven, una mujer, cuyo cuerpo es de mujer, pero sus actuaciones, su pensamiento, ella se sentía hombre, por eso vestía como hombre, y eso es respetable. Tuvo un altercado, fue llevada, conducida por policías de Puente Aranda, a la UPJ, y apareció muerta en el Hospital San José, aquí en la capital. Y el dictamen de medicina legal para favorecer, tal vez, a los criminales, fue que ella se suicidó. Los padres de la niña, dijeron, o de la joven, ya tenía 28 años, dicen que ella no tenía ningún motivo para suicidarse. Y ellos no confiaron en el dictamen de medicina legal. Sin embargo, ese patólogo también dice que ella no fue asesino, no se suicidó, que ellos le certificaron a su jefe, que ella murió por asfixia mecánica, fue asesinada. Según los profesionales de medicina legal, el caso de Jorge Enrique Pizano no es el único en el que el director de la institución habría dicho lo contrario de lo que reflejan los informes que ellos suscriben. Más grave aún el caso de la niña de Fundación Magdalena, donde nosotros le pedimos que sustente científicamente porque él dice que fue abusada sexualmente, que muestre a los medios y a la opinión pública la prueba de genética. El dictamen de medicina legal salió negativo. Es decir, si es negativo, lo que quiere decir es que efectivamente no fue abusada. Pero el director Valdez en rueda de prensa dijo lo contrario. Los estudios de genética arrojan plenamente, con una certeza científica, que la niña antes de ser asesinada fue abusada sexualmente. Otro caso sería el de la joven Paula Torres, que murió el 5 de diciembre de 2015. La muerte ocurrió con un proceso de asfixia mecánica tipo abercamiento. El padre de la víctima rechazó esa versión. Para los peritos de medicina legal, su director Carlos Valdez está sacrificando la ciencia forense porque los resultados son unos y lo que sale a decir a los medios es diferente. Una cosa son las pruebas que existen y otra cosa es lo que sale a decir a los medios de comunicación. Hemos recibido varias quejas de algunos peritos que nos han dicho que han sido coaccionados por el director general. ¿Por qué el director de medicina legal emitió al país? ¿Por fobia? ¿O por cubrir a los criminales? Esa es una pregunta que nos hacemos. Entonces, mire todo lo que se estaba destapando, o se está destapando a través del debate que se le hizo al fiscal y que la senadora Paloma Valencia, premeditadamente con un video que no estábamos diciendo que no tenía que mostrarlo, pero no era el momento. Ellos lo tenían hacía rato. ¿Por qué no abrieron el debate sobre eso? Para desviar la atención de los colombianos bajo la estupidez. Porque yo odio a Petro. Entonces, que medicina legal siga certificando mentiras. Y eso es peligroso. Porque ¿cuánta gente no estará presa inocentemente bajo la certificación de medicina legal? O al revés, ¿cuánta gente no estará libre siendo culpable por una certificación de medicina legal? O casos de maternidad, de paternidad. Esos ADN, ¿cómo juegan con los colombianos? ¿Hasta cuándo? Ya Colombia está despertando. Ya no son los 70 mil votos, las 70 mil personas que una vez votaron por Gerardo Molina. O aquellos puchitos de colombianos que votaron por, creo que se llamaba Hernando Echeverri, candidato presidencial del movimiento Unión Nacional de Oposición, uno, por allá en el 70. Ni son los 300 mil o 400 mil que votaron por Pardo Leal. No, no son ellos. Ahora son más de 8 millones de colombianos unidos que han hecho una fuerza. Porque no están dispuestos a callarse. Porque no nos da la gana de dejarnos asesinar del Estado corrupto que nos viene gobernando hace más de 200 años. Así todavía le queden algunos defensores que por odio justifican sus crímenes de Estado. No se los olvide compartir, darle me gusta, opinen a favor o en contra, pero háganlo con respeto. Compartan, suscríbanse a nuestro canal. Y no olviden, soy Nelson Elchanero Armesto, su reportero digital de Identidad Caribe. Muy pronto estaré con ustedes con otro tip informativo. Va subiendo la corriente, con chinchorro y atarraya, la canoa de bareca, para llegar a la playa.